Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Abresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de matemáticas. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver las funciones de proporcionalidad inversa. Pon atención que empezamos. Primero vamos a resolver la pregunta ¿Qué es una función de proporcionalidad inversa? Las funciones de proporcionalidad inversa vienen definidas por y es igual a k partido de x. Y presentan las siguientes características. En primer lugar, no están definidas en x igual a 0, como podemos ver en la gráfica. En segundo lugar, si x se acerca a 0, y toma valores cada vez más grandes. Lo podemos ver en la gráfica. x va tendiendo a 0 e y va aumentando. Por eso decimos que el eje y es una asíntota. Y tercera característica. Si x toma valores cada vez más grandes, y se acerca a 0. Lo podemos ver también en la gráfica. x va aumentando su valor y y se va acercando a 0. Por eso el eje x es asíntota. Esta curva es una hipérbola. Dicho esto, vamos a ver una serie de ejercicios. 1 representa las siguientes gráficas. Apartado a y es igual a 6 partido de x. Vamos a verlo. Ponemos el eje de ordenadas. Vamos a hacer una tabla de valores y vemos que no está definida en x igual a 0. Comprobamos. y es igual a 6 partido de 0. Por lo tanto, algo entre 0 nos da que y es igual a infinito. Comprobado. Vamos ahora a completar la tabla de valores x e y. Empezamos con x igual a 1 y sustituimos y es igual a 6 partido de 1. Por lo tanto, y es igual a 6. Lo representamos 1, 6. Vamos a dar valor 2. y es igual a 6 partido de 2. y es igual a 3. Lo representamos 2 y 3. x valor 3. y es igual a 6 partido de 3. Por lo tanto, y es igual a 2. Lo representamos x 3 y 2. Y por último, x es igual a 6. y es igual a 6 partido de 6. Por lo tanto, y es igual a 1. Lo representamos 6 y 1. Ahora unimos todos sus puntos y nos da esta gráfica. Vamos ahora a dar valores negativos. Tenemos el menos 1. y es igual a 6 partido menos 1. y es igual a menos 6. Lo representamos menos 1 y menos 6. Vamos a valor menos 2. y es igual a 6 partido menos 2. y es igual a 6. Lo representamos menos 2. Vamos ahora al valor menos 3. y es igual a 6 partido menos 3. y es igual a 6 partido menos 6. y es igual a 6 partido menos 6. y es igual a menos 1. Lo representamos menos 6 menos 1. Unimos puntos y nos da la siguiente gráfica. Por lo tanto, podemos decir que estamos ante una función de proporcionalidad inversa. Tenemos una hipérbola. Además, si x se acerca a 0, toma valores más grandes. Y si x toma valores más grandes, y se acerca a 0. Por lo tanto, ya está hecha. Os voy a proponer una serie de ejercicios para que los hagáis vosotros. Tenemos el apartado B. y es igual a 36 partido x. El apartado C. y es igual a 2 partido x. El apartado D. y es igual a menos 3 partido x. Y el apartado E. y es igual a menos 12 partido x. Mucho ánimo. Estoy seguro que lo vais a hacer perfectamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao. Bacalao.